Recibimos nosotros todas las propuestas de todas las secretarías, todas las dependencias, los organismos. Ahorita ya hemos tenido reuniones con ellos. En esta semana que viene tendremos reuniones la gobernadora, el área de planeación, la secretaría de administración y su servidor, precisamente con al menos seis secretarías para hacer los últimos ajustes del paquete económico. No hay nuevos impuestos, siempre se considera un 4.5% de lo que es la inflación, de acuerdo a los lineamientos federales. Pero ya ustedes van a ir viendo, la prioridad que ha marcado la gobernadora es salud, la parte de educación, la parte de seguridad, la parte de la infraestructura y la parte de todos los apoyos sociales. Van a ser más de 1.500 millones el paquete del próximo año. Ahorita llevamos ya más de 40.000 ciudadanos que han hecho su plaqueo voluntario. Entonces la verdad es que agradecemos a todos ellos. ¿Hay placas suficientes? Hay placas suficientes ya con la nueva imagen, llegaron desde el mes de junio como lo comentamos. Todos los ciudadanos pagamos los impuestos y con esos impuestos llegan a la federación y los regresan a los estados y a los municipios. Entonces eso es lo que se está haciendo. La verdad es que se sigue tocando puertas, tanto la gobernadora a su servidor, y siempre ha habido buen diálogo con la federación. Seguiremos teniendo buen diálogo para buscar que bajen la mayoría de los recursos y las diferentes dependencias.